Hola chiquillos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis estoy un poquito resfriada, no sé qué me ha pasado, pero tengo un dolor de garganta increíble. Estoy a tope con las prácticas, entonces no puedo hacer muchos vídeos. Mañana me voy a hacer un... no sé si lo puedo decir... bueno, es cosa mía, no es decir que vaya a hacer nada del otro mundo, pero... ¿Qué os digo? ¿Os lo digo o no? Voy a hacer algo, ¿vale? Me voy a... un cambio. Entonces, eh... digo, o lo grabo ya o se me nota mañana. Y digo, venga domingo a las 7 de la tarde, vamos. ¿Qué pasa? Que mi madre está a punto, literalmente, de llegar y con mi madre no puedo grabar bien. Porque que si mi hermano pequeño... mucho jaleo, vamos. Entonces, no sé si mi novio va a hacer que se baje en abajo a tomarse algo. No lo sé, pero... yo de mientras os voy enseñando hasta que lleguen o no, ¿vale? En primer lugar, eh... me he hartado de lo de los... las mechas y me he cortado, pero... Mira, ¿vale? Las mechas... y mi pelo, normal. Todo esto me lo he cortado porque me ha salido de ahí. Pues abarta. Y hay un lado que me he cortado, vamos. Me lo he dejado, mira. Y porque no me he querido poner así un descorto de pelo, pero que... Esto es todo esto, ¿ven, chiquillos? Hasta a esto. Bueno, aquí hay material hoy... De calidad. Porque me he llevado haciendo vlogs dos, tres... Tres semanas, ¿no? No lo sé. Y digo, venga, vale, pues voy a hacer ahora el haul. ¿Qué pasa? Que se me ha montado mucho, mucho, mucho contenido. ¿Qué pasa? Que no creo que lo pueda hacer todo en un vídeo. Entonces, voy a hacer en este seguramente solo Lefties. ¿Por qué? Porque han sacado una colección... Bueno, están sacando unas colecciones, mejor dicho. Que es que yo voy y se me antoja todo. Todo. Este vídeo está patrocinado por mi madre. ¿Por qué? Porque ha sido la que ha pagado básicamente todo. Menos dos, tres cosas que me lo he comprado yo. Pero básicamente todo, todo por ella, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Voy a sacar de dos colaboraciones porque son las dos colaboraciones que he comprado de Lefties. Como he dicho, este vídeo creo que va a ser solamente de Lefties porque tengo mucho contenido de Lefties. Y que no voy a hacer un vídeo de 30 minutos de toda la compra. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo en tres vídeos, en dos, no lo sé. Ya veré cómo lo haré, cómo me organizaré, ¿vale? Ya, pues empezamos. Lefties, ¿vale? En primer lugar... Que soy madre. No voy a poder hacer el vídeo. En primer lugar tenemos de la colaboración Kelme con Lefties. Este bolso. Había dos, ¿vale? Yo quería los dos, pero bueno, de momento me conformo con uno. Y si puedo comerme, o comerme, cogerme el otro, pues lo hago perfectamente. Este, ¿vale? Que tiene estos zonos muy, muy chulos. Es como acorchadito. Estos detalles en las asas. Por dentro, Kelme por el Lefties. Y el precio es muy económico y que te entran ganas de comprártelo. Ha sido 13 euros, ¿vale? Anotarlo en la lista de deseos de Lechi o la cesta o en donde queráis. Vale, seguimos con tres pares de calcetines. Estos son uno. Esto que tiene huellita, que es todo así, es otro. Y abajo pone Kelme. Como este, básicamente. Bueno, aquí abajo Kelme. Y, por último, este que me pareció súper especial. Que pone Kelme con rayita. ¿Qué pasa? Que estos dos me los he puesto y lo tenía que poner abajo. Pero lo tenía que poner así para enseñaroslo porque... Porque sí. El que aún no me he puesto ha sido este. Que este va para el cajón para ponérmelo. Estos van para la cesta de la ropa sucia. Vale, siguiendo con Kelme. Me compré estos pantalones tipo jogger. ¿Vale? Poniendo aquí Kelme. Y aquí también. ¿Vale? Lo que os digo. A mí me gusta muchísimo. Problema. Blanco. El blanco ya sabemos lo sucio que es. Y es que justamente me lo puse el día que llovió la calima esta. De barro sahariano. ¿Vale? Entonces. Todo el bajo. Básicamente se me ha manchado. Y no lo he puesto a lavar todavía. Porque. Porque lo tenía que enseñar. Así que. Nada. Esto va también para eso. Y esto creo que costaron unos. 15 euros. 16. No sé. Cosas así. Muy bien. La verdad. Y la calidad también. Es un poco transparentosa. Pero la verdad que también. Muy bien. Este. Que no me pude coger el conjunto entero. Pero. Está en mi lista de deseos. O en la cesta. Que es esto que parece de vis a vis. Totalmente parece de vis a vis. Pero. Me gustó muchísimo. Digo. Para verano. Así. Y te lo metes la camisa. A juego. Por dentro de una. Y por fuera de la otra. Digo. Es que. Va fechilla. Y nada. Me gustó muchísimo. Porque es un conjunto al final. Y tú dices. Guau. Y después que también. Tiene mucha. Es la palabra esta que nunca me sale. Es muy versátil. Entonces. Te lo puedes poner también con más cosas. Que para eso. Está la ropa. Para no hacer siempre lo mismo con la ropa. Es ponértelo. Y inventar cosas. Luego. ¿Qué me decís? De esta combinación de colores. Fantástica. Es que es una pasada. La verdad. Quiero la chaqueta. También más de lo mismo. No me la pude coger. Pero. Esta es mi lista de deseos. Todo lo que he cogido. ¿Vale? Y se puede decir. Que solamente me he cogido un 50% de cosas. Y vais a ver todo lo que he cogido. Y es que yo creo que me faltaba esta cosa. Porque es que. Yo iba el otro día. Que se me caía el brazo. Y ahora veo. Un montoncito. Es que no me cuadra en la cuenta. Pero vamos. Que lo que os digo. Que es que. Esta colaboración. Se han pasado. Se han pasado. Es súper bonita. Y. Va a dar que hablar. Porque yo estoy viendo ya mucha gente con. Esto. Que esa marca. Eh. Es verdad que yo la conocía. De antes de Let'sy. Pero ahora. Ahora sí. Ahora lo flipamos. Siguiendo también con Gelme. Está esto. Que yo tengo unos Nye. Muy 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 parecidos. Pero. Claro. Esta es Gelme. Y el otro es Nye. Obviamente. Y que. Eh. Son muy simples. No tienen. Nada especial. Son. Pero son más duros. Son. Meno transparentosos. No como los otros. Y no sé. Esto es más. Como bermudita. ¿Sabes? Sí. Y con el detalle de Gelme. Cosito. Está muy guay. Vale. Esto. Diréis. Alba. Alba. Mira. A mí el precio ya. Me cautivó. Que eran. 8 euros. Y digo. Es que. Esto es con. Es que mira. Verá. El pantalón. Y esto por aquí. Es que mira. Está muy guay. ¿Qué quiero que os diga? Que no. Que. Que lo siento mucho. Pero me lo he tenido que comprar. Y me parece muy guay. Te lo pones con un vaquero alto. Lo que sea. Y va. Como si fuera un top. Me gusta. ¿Qué hago? Y el precio. Más. Más de lo mismo. ¿Vale? Igual. Con que el mea aquí en medio. Pero. Es rayitas. Como los calcetines. Que. Estaban en el pack. Y. Flipada. Es que me flipan. Me flipan. Me flipan. Os lo digo. De verdad. Que. A lo mejor. Para las que tenemos pecho. Se ve una cosa muy extraña aquí. No lo sé. Pero. A mí me gusta. Y si la sabes combina bien. Con unos pantalones. Tal cual. Con esta. Con todo esto. De que el me. Incluso. Así más. Como se dice. Más. Callejero. No sé. Como se dice. Es que ahora mismo no. Más baja ordinal. Se dice. No sé. Como se dice. Pero bueno. Me intentéis. No sé. Estamos terminando ya. ¿Vale? Esto es la camiseta que he puesto hoy. Si está. Sucia. Es porque. He estado con los gatos de mi. Ay. Los gatos. Los gatos son míos. Los perros de mi novio. Los perros de mi novio. Y. Han estado en mi campo. Y. Se han puesto de agua. Una barbaridad. Entonces. Está un poquito. Manchada. Y. Que la voy a poner ya a lavar porque. Me da miedo que se quede en la mancha. Porque es que los blancos. Muy guarro. Muy guarro. Tiene los detalles. Por aquí. Rosita. Con la huellita de perro. Y aquí pone. Kelme. Como el bolso. ¿Vale? Muy parecido al bolso. Por no decir. Igual menos. Por la huella que tiene arriba. Y. Esto se va para. La cesta de la. Ropa. Sucia. Vale. Luego. Esto también va a ir para la cesta de la ropa sucia. Porque me lo he puesto ya dos o tres veces. Es esta chaqueta. Súper. Hiper mega guay. Con el verde. Y el rosa. ¿Vale? Que no recuerdo haber visto yo los pantalones a juego de esa chaqueta. Pero tiene que estar porque si están los amarillos. Los amarillos. Los naranjas. Tiene que estar los verdes. Pero eso. Me cogí una XL. Porque me gusta la oversized. Y esto no es nada oversized. Yo creo que es más. Para ponértelo como tipo top. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta la chaqueta oversized. Ahora mismo. Dentro del futuro no lo sé. Pero yo veo bastante con que me gustan las chaquetas más grandes de la cuenta. Excepcionalmente algunas no. Pero normalmente sí. ¿Qué pasa? Que es impermeable y todo. Pero también me llovió el otro día con la calima. Entonces también es para lavarla. Precio. Pues posiblemente unos 20 euros. Pero. Os lo digo de verdad. Que merece la pena. Es verdad que es como cortavientos. Por así decirlo. Porque no abriga mucho. Básicamente porque es que es. Esta tela. Y es que no tiene como doble para. No, no, no. Es esta tela y punto peloto. ¿Vale? Así por dentro. Así por fuera. Igual. Así que para lavarla. Os voy a enseñar. Que no sé si esto lo voy a dejar para el vlog. De mi cumpleaños. O bueno. Es que no es mi cumpleaños. Pero. Yo creo que lo voy a meter aquí. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con esto. Y ya sabéis algo. Y él lo sabe también. Así que mira. Mi cumpleaños es el 23 de abril. Y el de mi novio es el 26 de abril. Entonces nos llevamos muy poco. Y estamos ya empezando a decir. Pues oye. Me gusta tal. Me gusta cual. Y el otro día. Al ir a Leptis. Y ver toda esta colaboración. Pues dije. Vamos a ir a la sesión de hombre. A ver qué hay. ¿Qué pasa? Que vimos. Esta. ¿Vale? Súper guay. Es que yo las quería también para mí. Pero es que digo. ¿Para qué? Si yo al final. Si yo me las quiero poner algún día. Se las pido. Y punto por lo otro. Y vi el precio. Y digo. Guau. Ganga. 10 euros. Kelme. Así es. Muy en plan. Lisa. Porque es lisa. Pero poner aquí el detalle de Kelme. Ya hace algo diferente. Y le gustó. Digo. Venga. Para tu cumple. Porque ustedes ya visteis uno de los regalos que me va a hacer él a mí por mi cumpleaños. Que es el tacón marrón del anterior vídeo. Y también vio esta. Súper guay también. Kelme. Las mangas son algo diferente. Y por aquí también. Y. Es como así. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿Lo veis? Ahí va. 10 euros también. Entonces digo. Mira Javi. Te he comprado. Porque la verdad que es una ganga. Entonces. Tú. Vas a tener. Este verano. Camisetas. Porque es que. Como sigas haciendo colaboraciones. Es que vamos a comprarlo todo. Es que Lefty se hace millonario con nosotros. Que está. Que nos gusta todo. Que nos gusta. No sé. ¿Qué tiene Lefty ahora? Que yo antes no entraba. Y ahora me encanta. Bueno. Bueno. Vale. Y ahora. Dejamos Kelme a un lado. Y. Me he comprado. Dos cositas de. Humbro. También colaboración. Con Lefty. Había una camiseta que no pude conseguir. La he buscado. Hasta la saciedad. Y. No. No la he encontrado. Entonces. Os voy a enseñar las dos cosas. Y terminamos el vídeo. Porque es que ya llevo. 15 minutos. Y pico. ¿Vale? En primer lugar. Esto no lo he abierto para enseñaroslo. Es. Estos carcetines. Que son rosa. Gris. Y azul. Bebé. ¿Vale? Los colores son fantásticos. Para ponértelo por encima de la malla. O de los leggings. O. De cualquier cosa. Me parece súper guay. El precio también está muy guay. Que era. 6.99. Talla única. En plan de mujer. Y supongo que también. Talla única. Mi madre está. Por la ventana. Y la verbo esa ahora. Pero bueno. Vale. Y. Por último. ¿Cómo son estos? Jogger. Uy. Lo he puesto al revés. También muy parecidos. A los otros. Me los he puesto hoy. Pero el detalle es que. Todo en la tela. Tiene puesto. Umbro. 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 Y el logotipo de. Umbro. Umbro. ¿Vale? Y aquí también. Tiene puesto. Umbro. A esta colección. Llegué tarde. Porque cuando yo llegué. Había solamente este pantalón. Y los calcetines. Básicamente. Entonces. Tengo que estar más pendiente al Efti. Creo que he puesto. Que me manden notificación. Cuando suban algo. Porque es que no me los quiero perder. Cuando las colaboraciones. Que él me hizo otra colaboración anteriormente. Y solamente me pude comprar dos pantalones. Y lo demás. Nada. No vi. Ni siquiera creo. Ni calcetines. O sea que. Telita. ¿Vale? Pero bueno. Por lo menos he conseguido dos cosillas. Mi cuarto se va a ir para abajo. De toda la ropa que le estoy metiendo. Me voy a ir a. A mudarme al vecino de abajo. Que creo que es una peluquería. Así que nada. Pues eso. Esto también se va para lavarlo. Porque. Me lo he puesto hoy con los perros de Javi. Bueno chicos. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le deis like. Que os suscribáis. Y que le deis campanita. Muchísimas gracias. Y que le deis campanita.